Y entré a buscar en internet cosas mías que yo no tengo Y encontré también sobre páginas las historias más miserables, más increíbles, más mentirosas De gente que yo sé que yo estaba ahí, ¿me entendés? O sea, no me podés contar cómo fue Y eso me dio bronca Y en algún lugar al comienzo del libro, yo empecé el libro con bronca Bronca, si querés, que yo sentía como reparadora Pero después no la ejercí, mirá vos qué loco La mitad de las cosas que quería contar no las conté Y cuando yo decía antes de escribirlo, a este lo voy a cagar por hijo de puta y por eso Y después dije, ¿quién es este? ¿Sabés qué? Mi mejor manera de cagarlo es no hablar de él